En aquel tiempo, al llegar Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar, ¿Qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos pasiendo, y les obligaban los demonios, si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo, Id, saliendo ellos se fueron a los puercos. Y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad, lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.